Bueno, para conseguir esto, también marcaba el detalle el ruso, habrá 3 puntos y de esa manera llegar a los 32 puntos. Eres por Rodríguez Rojas y Maldonado por Ríos. Su gente, se nos vienen los primeros 45 minutos, nada, se puede jugar. Tira el caño, mira, un atrevido. Se viene Martínez, va Martínez, Rengo Díaz, viene Ramírez, va el bicho, Rossi, cabezazo de afuera. Una pequeña fatiga muscular en el isquio y no es más que eso. Fuera de juego, no vale, no vale. El gol de Herrera, que no era. La pelota le queda a Vegetti y empujón de Vegetti, falta de Vegetti, falta de Vegetti, falta de Vegetti. La cambiaron, mirá si esto termina el gol, viene Herrera, va Sosa, va Herrera, a ver, Herrera, centro para Vegetti. Cometía infracción, hay tiro de esquina que favorece a Boca Unida, juega, le dice el árbitro, a ver. Viene Mario, va Volate, centro pasado, la va sacando Lillo, la sacaba bien. Lillo para Ramírez, qué linda contra, qué linda contra, tirase a la Rengo, Badea, tirase a la Rengo, la metieron para Rengo, es buena la pelota. Atención señores, se viene por adentro Ramírez, va llegando el bicho, el bicho en el segundo palo, sí, 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 gol, gol, golazo. Gol, golazo de Morón señores, a los 13 minutos, el manual de la contra, cómo se debe contra golpear, señores, el bicho Rossi lo ha metido. Reaparece para que vaya dosificando las energías. Tiene 3-6, Rusito. Aquí está con la pelota otra vez, el jugador Maldonado, viene Vegetti por adentro, va Sosa, va Herrera, a ver, centro para Vegetti, centro para Vegetti. La luna es, no sé, te invita. Te invita, sí, sí. Va por afuera Barone, Sosa y Herrera, Vegetti por adentro, Álvarez ganó Vegetti. Y señores, saque desde el arco, como nunca se vio en el fútbol argentino. Pero además da un montón de posibilidades económicas, de clasificarse a la Copa Libertadores. Rossi Jiménez, por arriba miraba Hilario Navarro. Yo no tal vez del jugador, bueno, hay un manotazo, sí, sobre Maldonado, pero sigue jugando, dale. Maldonado, enganchó, dos en el camino, sigue Maldonado, levantó para Vegetti, se lo regalaron a Vegetti, ¿qué cobra él? Fuera de juego. ¿De Vegetti? Sí, la distancia es la correcta. Empuja a Perales ahora, centro pasado, mirá vos, el mechorroso y solo. Sí, el 16, el malebo Osmar Ferreira y Gabriel Morales. Viene Morales por adentro, le pasa a Godoy, viene Sosa saliendo a centro, Barone que la quiere bajar. No la pudo bajar, no. Ferreira, centro de Ferreira, cabezoso de Vegetti, gol. 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 De Boca Unidos, a los 17 minutos. Se la pusieron en la cabeza, le dijo Tomás, desvení. Se viene Ferreira, Ferreira. Ferreira, engancha y pasa Herrera, le regaló la pelota a Brozzi, la quiere Vegetti, se metió fuera de juego. Pasó Herrera, lo tiene Herrera, lo tiene Herrera, va a hacer un golazo Herrera, Herrera. Vegetti que no puede. Señor destapó Álvarez. Casi le hace el penal. Bien por el 10. Larga, viene Pardo. ¿Quién tiene en esa posición para su plantero Ramírez? Pardo va, ganó Pardo, mirá. Falta, falta, sí, fuera. Fue fuera. Y la amonestación, ¿no? Sí, se va expulsado Tomás Charly. Está Vegetti, señoras y señores, final del encuentro. Han empatado Morón y Boca Unidos. 1 a 1, Ruso.